No, 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 no me quiero bañar No, 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 no me lo voy a limpiar Ay, pero no, 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 no me quiero bañar Para eso inventaron el gel antibacterial No, 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 no quiero ir a trabajar Ay, pero no, 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 no quiero ir a trabajar Ay, pero no, 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 no quiero quedarme a pistear Unas botanas y cerveza a comprar Ay, pero no, 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 no Ay, pero no, 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 no No, 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 no Pásame la cerveza y la botana Para que me traigan una morra